Bueno, vamos a hablar hoy del movimiento circular uniforme. Lo primero que hay que tener en cuenta al analizar este tercer tipo de movimiento en dos dimensiones es su definición básica. Estamos hablando de que un cuerpo o partícula que experimente un movimiento cuya trayectoria cerrada represente una circunferencia y que la rapidez permanezca constante. Se dice que es un cuerpo que experimenta un movimiento circular uniforme. Pero hay que tener claridad con respecto a este término que aparece aquí resaltado y subrayado. Es la rapidez la que permanece constante. Hay que tener claridad con respecto a la diferencia entre lo que es rapidez y lo que es velocidad. En el gráfico se encuentran exhibidos los vectores velocidad en tres posiciones. En la parte superior, en la parte derecha, al extremo derecho y en la parte inferior. El vector velocidad se ha dibujado tangencialmente a la circunferencia. Cuando hablamos de tangencial es que formaría un ángulo de 90 grados con respecto al radio. Que es donde aparece el vector aceleración centrípeta del cual vamos a hablar a continuación. Entonces aquí aparece de repente al vector velocidad tangencial en este punto, al extremo derecho o en la parte inferior. ¿Qué tienen en común estos tres vectores dibujados en estas tres posiciones diferentes? Es únicamente la magnitud y la magnitud del vector velocidad es la que nosotros llamamos la rapidez. Entonces primero diferenciar que rapidez y velocidad no es lo mismo. La rapidez es una magnitud escalar, la velocidad es una magnitud vectorial. Entonces aquí lo que permanece constante entre estos tres vectores es la magnitud, es decir, la longitud del vector. ¿Por qué la dirección y sentido cambia? ¿Por qué la dirección cambia? Este vector tiene una dirección horizontal, mientras que este tiene una dirección vertical. ¿El sentido por qué cambia? Porque si este está apuntando hacia la derecha, este está apuntando hacia la izquierda. O sea que en resumen diremos de que cuando hablamos de la velocidad, que es una magnitud vectorial, ella tiene tres características, magnitud, dirección y sentido. Y que en el movimiento circular, la única que permanece constante es la magnitud, es decir, la rapidez, que es la que simbolizamos con la misma V, pero sin la flechita encima. Y esta es la única que permanece constante. Porque en el movimiento circular uniforme, estas otras dos características del vector velocidad, es decir, la dirección y el sentido, ellas varían continuamente. Si varían continuamente, entonces eso quiere decir de que este vector está cambiando continuamente. Entonces alguien podría decir, ¿cómo así que si la rapidez es constante, existe una aceleración? Aquí estamos hablando de que lo único que permanece constante es la magnitud del vector velocidad, pero cambia en la dirección y sentido. Y cuando hablamos de aceleración, recordemos que aceleración es el cambio en la velocidad, no en la rapidez. Es el cambio de este vector. O sea que si cambia cualquiera de estas tres características de un vector velocidad, cambia ese vector. Por lo tanto, por el cambio de estas dos características de la velocidad, es decir, por el cambio en la dirección y el sentido del vector velocidad tangencial, es que se produce este vector que se llama vector aceleración centrípeta. Y como su nombre indica, es un vector que está dirigido ¿hacia dónde? Hacia el centro de la circunferencia. Entonces ya sabemos que en el movimiento circular, a pesar de que la rapidez permanece constante, es decir, la magnitud del vector, por el cambio en la dirección y sentido, se produce este vector que llamamos la aceleración centrípeta. Otros términos asociados al movimiento circular son ¿qué es un ciclo, oscilación, vuelta, revolución o vibración? Entonces dice que es un movimiento de ida y retorno, es decir, de que vuelva de nuevo al punto de donde partió. ¿Listo? En este caso nosotros hablaremos de movimientos que experimentan una rotación completa, es decir, que escriben una trayectoria cerrada, retornando de nuevo al punto de donde partió. Entonces aparecen otros conceptos como frecuencia. La frecuencia se define como el número de ciclos o el número de vueltas dadas por unidad de tiempo. Y las unidades en el sistema internacional, para el caso del número de ciclos, el número de ciclos como aparece acá arriba en la definición, eso no tiene unidades. La única que tiene unidades es el tiempo, que en el sistema internacional son los segundos. O sea, que quedaría es 1 sobre segundo. Y si queda 1 sobre segundo, este segundo, recuerden que esta n, que está aquí, es el número de ciclos, eso no tiene unidades, que haría únicamente la s. Si esta s la paso al numerador, el exponente de la s pasaría a ser segundo a la menos uno, y este segundo a la menos uno, es lo que en el sistema internacional se llama el hertz. Para el caso del periodo, si comparamos, estas dos definiciones son recíprocas. ¿Por qué? Porque el periodo se define como el tiempo que tarda un cuerpo en dar una vuelta, es decir, tiempo sobre el número de ciclos. Y las unidades, pues aquí se invertirían, ¿no? Ya serían segundos en el numerador y abajo el número de ciclos. Pero como número de ciclos no tiene unidades, la única unidad que quedaría es la del numerador, o sea, los segundos. Entonces, como el periodo y la frecuencia son recíprocos, porque aparece en orden distinto el numerador y denominador, se puede establecer una relación entre ellas. Si yo multiplico frecuencia por periodo, y aquí está la definición de frecuencia, número de ciclos por segundo, y aquí la definición de periodo, el tiempo, o sea, los segundos que invierte por ciclo, al simplificar todo esto, me quedaría que f por t es igual a uno. Es decir, quedaría de esta manera, f por t es igual a uno. Y de aquí yo puedo despejar la frecuencia y quedaría que la frecuencia es uno sobre periodo, o puedo despejar el periodo y quedaría que el periodo es uno sobre frecuencia. Conclusión, el periodo y la frecuencia son magnitudes que son inversamente proporcionales. Otro término, velocidad angular o frecuencia angular. Hay dos maneras de definir la frecuencia angular. Entender que el símbolo de frecuencia angular es esta letra griega, ojo, esto no es la letra W, es una letra griega que se lee omega, es la misma letra Z en el alfabeto griego, pero letra minúscula. Entonces hay que hacer así con la barriguita, omega. La frecuencia angular se define de manera general así. La frecuencia angular de omega se define como el ángulo que se barre por unidad de tiempo, pero entienden que ese ángulo aquí tiene que ser medido en radianes. ¿Listo? Y regularmente nosotros simbolizamos un ángulo con esta letra griega teta, o sea, que sería un ángulo barrido que se mide en radianes por unidad de tiempo que se mide en segundo. Esta es la definición general de rapidez angular o frecuencia angular. Le llamo rapidez porque yo no le he dado ni dirección ni sentido. Pero, ¿qué pasa si nosotros vamos a hablar de una sola vuelta o un giro completo? Entonces, cuando hablemos de un giro completo, ¿qué ángulo se barre cuando uno da una vuelta completa en una circunferencia? Pues el ángulo que se barre es de 2 pi radianes, o sea, que este teta se convierte en 2 pi. El radian como tal no se coloca. Si usted lo quiere colocar, lo pone. Si no, no lo pone. El radian es algo así como definíamos acá hace un rato la oscilación. Es decir, algo que no tiene dimensiones. Si usted lo quiere colocar, lo escribe. Si no, no lo escribe. Entonces, sería 2 pi o 2 pi radianes como aparece aquí. Entonces, el teta lo logramos por 2 pi sobre el tiempo en dar una vuelta. Y este tiempo en dar una vuelta es lo que llamamos el periodo. O sea, que la rapidez angular o frecuencia angular se define como 2 pi sobre t cuando estemos hablando de una sola vuelta. Y de manera general como teta sobre tiempo. Ahora, yo puedo expresar también esta frecuencia angular también en función de la frecuencia. Porque recordemos de que, ah, mire que ya nos quedó el periodo en el denominador. O sea, que si tomamos aquí 1 sobre t, ese 1 sobre t es lo que llamamos la frecuencia. Entonces, nos quedaría que esto es 2 pi por 1 sobre t y ese 1 sobre t lo reemplazo por la frecuencia y que haría 2 pi por frecuencia. O sea, que usted puede definir la frecuencia angular como 2 pi sobre t o 2 pi por frecuencia. Otro término del cual estaba hablando al principio era el de la velocidad tangencial. Aquí aparece representado el vector velocidad tangencial en cuatro posiciones distintas. Ya sabemos de que lo único que tienen en común en estos cuatro vectores que yo he dibujado aquí es la longitud del vector. Porque su dirección y sentido cambian continuamente. Démoslo no la definición de velocidad tangencial sino la de rapidez. Es decir, la de la longitud de este vector. Porque ya sabemos que la dirección y sentido cambian. Entonces, lo que se define como rapidez es la distancia que se recorre por unidad de tiempo. Si yo tomo como referencia una vuelta completa, ¿qué distancia se recorre cuando yo le doy una vuelta completa a una circunferencia? Pues a esto se le llama perímetro. Y la fórmula para calcular el perímetro de una circunferencia es 2pi por el radio. Entonces, aquí aparece que ese que es el espacio recorrido, aquí lo llamamos el arco para una circunferencia completa es 2pi por el radio. Y el tiempo para barrer ese arco completo, o sea, esa vuelta completa es lo que llamamos el periodo. O sea, que nos quedaría que la rapidez tangencial es 2pi por radio que es la distancia que se recorre en una vuelta sobre T mayúscula que es el periodo. Ahora, analijemos esta expresión. Esta expresión de rapidez tangencial que es 2pi por radio sobre el periodo, yo la puedo reescribir de esta manera. Es decir, agrupo el 2pi sobre T y dejo la R por fuera. ¿Para qué la agrupe? Porque este 2pi sobre T corresponde al término que acabamos de definir anteriormente. ¿Qué es 2pi sobre T? Ah, 2pi sobre T es omega, es decir, la rapidez angular. Entonces, yo puedo reemplazar que esté 2pi sobre T por omega y nos quedaría omega por el radio. Esta expresión matemática nos va a ser muy útil en el momento de trabajar más adelante. Un ejemplo que les voy a explicar sobre sistemas de transmisión de movimiento. Entonces, la relación que hay entre la rapidez tangencial y la rapidez angular. La antirrapidez tangencial es la rapidez angular por el radio. Y finalmente, la aceleración centrípeta. Recuerde que la aceleración centrípeta es un vector que se dibuja siempre hacia el centro de la circunferencia. Y también recordemos que este vector se produce por culpa de quién? Por culpa del cambio en la dirección y sentido del vector velocidad tangencial. Ahora, ¿cómo se halla la magnitud de este vector? La magnitud de la aceleración centrípeta se obtiene tomando la rapidez tangencial o cuando hablamos de rapidez es la magnitud del vector de velocidad tangencial lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre el radio. Bueno, esos son los términos que hay que tener claros antes de afrontar la resolución de problemas. Ahora, yo puedo tener en un sistema varios movimientos circulares combinados. A eso le llaman sistemas de transmisión de movimiento y resulta que esos movimientos circulares variados pueden estar distribuidos de diferente manera. ¿Cuáles son esas maneras? Una de ellas es tener poleas, la llamaremos polea, a cada movimiento circular experimentado por una partícula, en este caso por cada dispositivo que está girando. Estas son poleas unidas por banda, así como ocurre en una bicicleta con el plato que es donde están los pedales y el piñón que es el que se encuentra en la parte de atrás que es el que impulsaría la rueda trasera. Y esta banda puede hacer a veces como si fuese la cadena de la bicicleta. Cuando ponemos a girar estos cuerpos, estos cuerpos circulares que tienen en común el movimiento de la polea A y la polea B, entonces lo que tienen en común es que la magnitud del vector velocidad con el que se mueven los bordes de esas bandas es el mismo, es decir, que en este caso la magnitud del vector velocidad en la polea A y en la polea B son iguales. De conclusión, para poleas unidas por bandas las magnitudes de sus vectores de velocidad son iguales, es decir, que tienen igual rapidez tangencial, poleas unidas por bandas. Poleas concéntricas, por ejemplo, aquí tenemos dos partículas compitiendo entre sí, pero una lo hace por el carril interno y la otra lo hace por el carril externo, así como ocurre en las competencias atléticas. Entonces, si nosotros ponemos a competir digamos a estas dos partículas y obligamos a que la que está por acá la parte externa, es decir, la azul, trate de mantenerse siempre al lado, es decir, empatada con la roja, ¿será que debería viajar a la misma velocidad? No, debe viajar una velocidad mucho mayor, ¿por qué? Porque miren la distancia que debe recorrer la roja, la roja debe recorrer una distancia más cortica, mientras que la azul debe recorrer una distancia mucho más larga, eso la obliga a que la velocidad que lleve la partícula azul debe ser mayor y aquí se ve gráficamente que la velocidad de la partícula 2 es superior a la velocidad de la partícula 1. Entonces, cuando hablamos de partículas que se están moviendo de manera concéntrica, el vector velocidad no puede ser igual, pero si van a dar la misma vuelta en el mismo lapso de tiempo que tienen en común, pues, el tiempo que tardan en dar la vuelta es el mismo, o sea, que el periodo es el mismo, recuerden que el tiempo que tardan en dar una vuelta es lo que definimos como periodo, si arrancaron al mismo tiempo y llegaron al mismo tiempo porque siempre fueron empataditas, entonces, además del periodo tienen igual la frecuencia y el ángulo que barren también es el mismo por unidad de tiempo, conclusión, lo que tienen en común es que la rapidez angular de las dos partículas es constante, entonces, poleas concéntricas la rapidez angular es constante, mientras que la polea de unidad por banda era la rapidez tangencial, esta rapidez angular y por último los engranajes como los mecanismos de los relojes, entonces, cuando tengamos dos partículas o dos sistemas moviéndose de manera circular con medio de engranajes o mire que se tocan aquí borde a borde, o sea, tangencialmente, lo que tienen en común el momento que están girando en el punto de contacto es que su rapidez, es decir, la velocidad en ese momento es la misma para las dos, no es lógico que una se mueva más rápida que la otra sabiendo que los dientes de una se están introduciendo en el espacio que deja la otra, entonces, conclusión, la rapidez tangencial de las dos poleas también es igual, te resumiendo, tanto para poleas unidas por bandas como para los engranajes la rapidez tangencial es la misma, mientras que para poleas concéntricas lo que es en común es la rapidez angular, veamos un ejemplo de aplicación de sistemas de transmisión de movimiento, tenemos aquí una configuración de cuatro poleas en la cual nos dan la polea 1 unida a la polea número 3 de qué manera se encuentra unida la polea 1 con la 3 como se están tocando aquí en este borde ocurre lo que ocurre aquí en los engranajes, es decir, que la polea 1 y la 3 están tocándose tangencialmente como si fueran engranajes la 3 y la 4 de qué manera se encuentran unidas, se encuentran unidas como se encuentra una dentro de la otra son poleas concéntricas y a su vez la 4 con la 2 se encuentran unidas por medio de esta banda entonces serían poleas unidas por bandas ahora miremos qué información nos están dando nos están dando la rapidez angular de la polea 1 es decir, nos dan omega sub 1 nos dan los radios de las tres poleas el radio 1 el radio 2 el radio 3 y el radio 4 y nos piden que haya omega sub 2 recuerden este omega representa la rapidez angular preguntan cuál es la rapidez angular con la que está girando la polea número 2 entonces lo que se hace es dividir la hoja del cuaderno en igual cantidad de columnas como poleas aparezcan en el sistema en este caso aparecen 4 poleas pues lo que se hace es dividir la hoja del cuaderno en 4 columnas ahora cuál es el nombre que se le asigna a cada una de estas digamos de esos encabezados de esas secciones en las cuales queda dividida la hoja del cuaderno entonces miramos la información de cuál polea me están dando más información si vemos aquí me están dando aquí omega 1 y el radio 1 o sea que de la polea número 1 me están dando dos datos ya de las otras tres poleas únicamente me dan los radios entonces quiere decir que la polea 1 que es la que me están dando más información vendría siendo la que tenga el encabezado de la polea número 1 aquí listo de la que tenga más información descolóquele aquí el nombre de la polea si hubiese sido la 3 pues la 3 si hubiese sido la 2 pues la 2 en este caso la polea número 1 ahora en qué orden vamos a colocar el encabezado de las siguientes columnas pues miremos aquí en esta unidad la polea 1 la 1 está unida a quién a la 3 entonces a la siguiente polea número 3 a su vez la 3 se encuentra unida a quién a la 4 esa es la que sigue y por último la 4 se encuentra unida a la 2 listo ya sabemos el orden en que vamos a asignar los encabezados a cada una de las secciones en las que queda dividida la hoja del cuaderno ahora coloquemos aquí aquí lo he representado en un fondito o en un color azulito los datos que nos están dando el problema de la polea 1 me están dando la rapidez angular y el radio de la polea 3 4 y 2 me están dando los radios bueno empezamos el proceso matemático la polea recordemos que hay que hallar es la rapidez angular de la 2 debo llegar a la rapidez angular de esta última polea empecemos con la polea número 1 la polea número 1 se encuentra unida a la polea número 3 en qué forma se encuentran unidas la polea 1 y la 3 entonces como están tocando aquí en el borde diremos que se están conectando en forma de engranajes y que tienen en común las poleas unidas por medio de engranajes la rapidez tangencial entonces qué quiere decir que yo voy a calcular la rapidez tangencial de la 1 y esa rapidez tangencial de la 1 es la misma rapidez tangencial de la 3 miremos si en los datos me están dando la rapidez tangencial no me la están dando si me hubiesen dado la rapidez tangencial de la 1 pues de inmediato asigno que es la rapidez tangencial de la 3 en este caso no tengo que averiguarla como tengo la rapidez angular y tengo el radio cómo hallo la rapidez tangencial que recordemos algo que yo dije hace un momento que íbamos a utilizar mucho en estos sistemas de transmisión de movimiento una fórmula que relacionaba la rapidez tangencial con la rapidez angular aquí estaba donde decíamos que la rapidez tangencial es igual a la rapidez angular por el radio entonces si aplicamos esa fórmula a la polea número 1 pues colóquenle el subidicio 1 que da rapidez tangencial de la 1 es igual a omega 1 por el radio 1 y reemplace pues omega 1 por el radio 1 multiplicamos 2 por 6 12 y quedaría metros sobre segundos noten ustedes que aquí ya no aparece el radian el radian recuerden es algo adimensional si usted lo quiere colocar lo coloca si no no lo coloca no hay problema el radian se lo recomiendo colóquenlo únicamente cuando estemos hablando de un ángulo o de la rapidez angular de lo contrario no es necesario utilizarlo por eso aquí el radian se desaparecería únicamente 12 metros sobre segundos y esta sería la rapidez tangencial de la polea número 1 ¿para qué hallamos la rapidez tangencial de la 1? ah porque la rapidez tangencial de la 1 es igual a la rapidez tangencial de la polea número 3 por estar unidas por medio de engranaje tiene la misma rapidez tangencial entonces por eso con estas flechitas indicamos el orden entonces que la rapidez tangencial de la 1 es la misma rapidez tangencial de la polea número 3 listo entonces hasta el momento tengo estos dos datos correspondientes a la polea 3 ahora la polea 3 se comunica con la polea número 4 por medio de qué de poleas concéntricas y que tienen en común las poleas concéntricas la rapidez angular es decir que yo si tengo la rapidez angular de la 3 podría pasar directamente aquí pero como tengo ese el radio y la rapidez tangencial pues entonces utilizo la misma relación pero aplicado ojo con los subíndices aplicado a la polea número 3 para poder calcular este señor que es la rapidez angular de la 3 que es la misma rapidez angular de la polea número 4 recuerden estas dos están unidas de manera concéntrica reemplazo la rapidez de la 3 y el radio 3 estos metros se simplifican y el 4 se manda para acá dividir y 12 dividido 4 pues daría 3 al simplificar metro con metro me quedaría únicamente segundo aquí abajo por eso me quedaría 3 sobre segundo pero como estamos hablando de rapidez angular a ese momento le dije yo que este radian colóquelo únicamente si usted quiere cuando estemos hablando de ángulo o de rapidez angular por eso usted lo puede expresar mire aquí están las diferentes formas como usted puede expresar la rapidez angular puede utilizar cualquiera de las 3 3 representaciones 3 sobre segundo si va a agregar el radian pues sería 3 radianes sobre segundo ah que no me gustó el radian y yo quiero que esa S pase al numerador que haría segundo a la menos 1 y este segundo a la menos 1 es lo que llamamos el Hertz entonces tienen 4 representaciones distintas correspondientes a la frecuencia angular que son válidas y esta rapidez angular de la polea número 3 es la misma rapidez angular de la polea número 4 estas flechitas que estoy rependiendo con rojo por favor en el taller colóquenlas es obligatorio para que me indiquen el orden de la magnitud que es la que tienen en común las dos poleas que usted está conectando esto me indica que la rapidez angular de la polea número 3 es la misma rapidez angular de la polea número 4 y ya tengo otro dato de la polea 4 y a su vez la polea 4 se encuentra unida a la polea número 2 se encuentra unida por medio de bandas y que tienen en común las poleas unidas por bandas que la rapidez tangencial es la misma entonces si ya conociese aquí la rapidez tangencial pues de inmediato paso a que esa es la misma rapidez tangencial de la 2 pero como no la tengo tengo ese radio y la rapidez angular vuelvo y utilizo la relación entre rapidez tangencial y angular pero ojo con el subíndice 4 a cada una de ellas reemplazo omega sub 4 y el radio sub 4 multiplicó 3 por 2 nos daría 9 y recuerda que aquí el radian C desaparece nos quedaría 9 metros sobre segundo y esta rapidez tangencial de la 4 es la que diremos el aimar rapidez tangencial de la polea número 2 o sea los mismos 9 metros sobre segundo y finalmente utilizamos la misma relación entre rapidez tangencial y angular ya conozco la rapidez tangencial ya tengo el radio y voy a despedar es a omega sub 2 aquí el metro con este metro se simplifica el 2 lo mando para acá dividir que haría 9 dividido daría 4.5 y este segundo que haría en el denominador o sea que ocurre algo de lo mismo que ocurre aquí en la polea 13 entonces aquí tienen las 4 maneras diferentes de expresar la frecuencia angular puede ser 4.5 sobre segundo si va a colocar el radian sería 4.5 radianes sobre segundo si va a mandar este segundo al numerador que haría 4.5 segundos a la menos 1 y este segundo a la menos 1 en el sistema internacional es lo que llamamos el hertz y de esa manera se trabajan los problemas donde aparecen sistemas de transmisión de movimiento este es el caso más complejo que ustedes se pueden encontrar del movimiento circular ya los otros problemas de movimiento circular que aparecen en el taller solo se resuelven es aplicando las definiciones o conceptos que definimos al principio de esta grabación que lo hará que lo hará que lo hará finalmente se ha